Quindita mía Se encuentre herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas viviendo en mí? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Haberte amado no más a ti Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado por la verdad Pues desde luego ya no hay motivo Para que pierdamos la amistad Bajo la sombra de aquella noche Los desendaños vengo a ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando de amores me oigan cantar Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor me di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma te lo creí Yo con el alma te lo creí Yo con el alma te lo creí